El tema La Doña de Angel One me tiene loquísima La Doña, La Doña de la Muña Tiene los cuartos 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 Siempre se arma la rumba bacana Yo toco mi vieja al lado Bebiendo, gozando, pues me tienen becado El chamaquito de la gina Guay, tú te imaginas Sonando en la emisora Jipeta y tolequina Sonando, ay, 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 ay El sol es vacina Le doy pa'yola, pa'barco, pa'ferry El sol es vacina Sonando, ay, 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 ay El sol es vacina Le doy pa'yola, pa'barco, pa'ferry El sol es vacina Tengo una doña Que te meto Y lo de paraña Juego con todo Y voy pa' la calle A buscar mi doña La doña, la doña de la moña Tiene los cuartos Tiene los cuartos Tiene los cuartos Tiene los cuartos Cuartos La vieja me patrocina Si ¡Me patrocina! Le doy pa'yola, pa'barco, pa'ferry El sol es vacina Y como te explico Que yo nací pobre Pe 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 Pero comente rico Y de chiquito siempre he tenido la curiosidad Desde sentirme barbero Y una vieja perla Sonando Eso les vacina Le doy payola pa' barco pa' ferry Eso les vacina Sonando Eso les vacina Le doy payola pa' barco pa' ferry Eso les vacina En que Junior B Dinasti Music La compañía Lo estoy reproduciendo